Hola que tal amigos Marvelitas, ya me había ausentado un buen tiempo pero aquí estamos de nuevo. Ahora lo que les voy a reseñar va a ser nada más y nada menos que el 2 pack de Loki y Corvus Glaive perteneciente a la película de Avengers Infinity War. Este pack salió hace un buen tiempo en los Estados Unidos como una exclusiva de Walmart de allá mismo de ese mismo país. Lo que pasó es de que tardó bastante en venir a nuestro lindo México y de hecho llegó hace un par de meses en lo que vino siendo la tienda online de Walmart pero no lo pude conseguir ahí así que lo conseguí con la página que les había dado en el anterior vídeo llamada Toys for Fans. Ahí a veces pues pueden encontrar algunas figuras que a veces sea un poco difíciles de conseguir en otros lados. En este mismo momento obvio puede variar así que también ténganlo en consideración. Está disponible en la página de Walmart México. Entonces si te falta este 2 pack y lo quieres te recomiendo visitar el sitio online de Walmart. Y vamos a analizar qué nos tiene la caja que ofrecer. Para empezar tenemos el logotipo de Legend Series. Podemos ver aquí en esta ventana el logotipo en la parte trasera de Avengers y también vemos aquí al buen Loki ya Corvus Glaive con su lanza y con el tesseracto de Loki. En esta parte vemos el logotipo de la película de Avengers Infinity War. Marvel, Loki y el nombre de Corvus Glaive también que es hecho por Hasbro. En un lateral tenemos por supuesto arte conceptual en la caja en la que podemos ver aquí a Loki por un lado y en la parte del otro lado podemos ver aquí a Corvus Glaive. En la parte trasera nos viene una breve descripción que dice conocido por sus cambios de alianzas Loki afronta la malvada orden negra. Un siniestro grupo de secuaces de Thanos que incluye al temible Corvus Glaive. Y bien, pues ya ahora sí oficialmente con esta figura se podría decir que tenemos por concluida, bueno en general, yo no todavía, pero si ya vamos cerrando todo eso de tener la orden oscura completa. Solamente me falta Call Obsidian para poder concluir con esto y vamos a sacar a estas bellezas de su empaque. Aquí tenemos a nuestras dos figuras fuera de su empaque. Uno como podrán notar es un molde reutilizado de la película de Thor Ragnarok. Básicamente es la misma figura, nada más de que tiene un repaint y creo que le sienta mejor este repaint, a decir verdad. Nada más de que tenemos ahora un accesorio distinto, ahora en vez de venir con la corona que venía el otro, viene con su Tesseracto, que es de un color azul, de un plástico azul traslúcido y esa vendría siendo la diferencia. Y obvio el Corvus Glaive que tenemos a su derecha es una figura totalmente nueva, es un molde distinto y es una de las mejores figuras creo que se han hecho a nivel cinematográfico por parte de Hasbro. Vamos a analizar primero a la figura de Loki, aunque yo sé que es un molde reutilizado, pero al ser una figura distinta, pues aún así la vamos a reseñar como debe de ser. Vamos a quitarle la capa porque sí se le quita por si no lo sabían, tiene estos postes aquí que se le ajustan, bueno se le ajustan es un decir porque tiene estos agujeros en esta parte de los hombros, pero la verdad es de que la capa no se ajusta de una manera muy buena, de hecho a cada rato se le zafa, eso es una debilidad de la figura, que no corrigieron que tuvo también el anterior molde de Thor Ragnarok. En la articulación de la figura de Loki tenemos una articulación de los 360 grados de su cabeza, la cabeza la puede inclinar muy bien hasta ahí y la puede hacer hasta arriba muy bien, la podría hacer más atrás pero tiene lo de su pelo, bueno el pelo que es un plástico flexible negro que se estorba un poco para hacerse un poco más hacia atrás. Lateralmente pues no tenemos la gran cosa, en ambos brazos llega de esta manera, tenemos articulación en bíceps, tenemos articulación en codo de doble punto de articulación, en muñeca también tenemos articulación y se hace hacia un lado y hacia el otro sin ningún problema, ambas manos las tiene abiertas y no viene con ninguna arma adicional más aparte del teseracto, hubieran estado bien unas dagas pero pues esto fue lo que nos dieron, los brazos y los puntos se pueden hacer muy bien hasta ahí, el tórax tenemos articulación hasta ahí y atrás de esta manera, que no sé para qué tanta pero bueno se ve un poco extraño, en la cintura vamos a levantar un poco su faldón acá para ver si tienes, si, si tiene articulación vean, tenemos articulación en esta parte de la cintura, esto igual es de un plástico flexible negro, tenemos articulación en las piernas que se puede hacer de esta manera, tenemos articulación en esta parte superior de la pierna, doble punto de articulación en la rodilla, articulación en el pie que se puede hacer perfectamente bien de punta, y podemos hacerla perfectamente bien hacia arriba, también podemos hacerla muy bien hacia los lados y hasta más allá incluso de los lados diría yo, podemos levantar muy bien su pierna de esta manera y podemos hacerla bastante bien hacia atrás, tiene muy buena articulación en lo que vienen siendo las piernas, es una figura que está muy bien articulada, y bueno tenemos la capa, ahora vamos a ver lo que les dije, para poner la capa la verdad sería de que tendrías que quitarla, para tratar de ajustar estos postes aquí en lo que vienen siendo las entradas que le hicieron, pero no se puede amigos, de verdad no se puede, o sea está muy difícil hacerlo, pero en fin vamos a ponérselas encima, y vamos a tratar de dejarle al menos uno, no se, porque si está de locos esto, es una figura bastante buena, podemos ver ahí los colores oscuros que tiene el traje de Loki, también algunas tonalidades en verde en algunas partes del traje de Loki, está muy bien hecha la figura, algunos pues si les causó un poquito de controversia la misma, porque pues es un molde reutilizado, hubieran preferido otra figura o así, algo que si noté dentro del traje final de Infinity War a este, fue de que el faldón este en realidad no lo tiene, incluso si ustedes van y buscan la imagen del traje de Loki de Infinity War, no cuenta con ese faldón y en esta figura pues si lo tiene, no son detalles menores, pero a lo mejor algunos no lo notan, en la parte posterior luce de esta forma, lo cual me gustó bastante, vean el pelo, es una fortaleza siento yo de la figura, me gustó mucho el detallado que le dieron, esa pintura negra que le dieron al cabello, siento que luce bastante bien, los colores de la figura en verdad mejoraron mucho, yo sé que el color de la figura de Thor Ragnarok es diferente a esta, pero la verdad es que esta figura la opacó, ahora tenemos a esta belleza, la figura de Corvus Glade, uno de, bueno de hecho creo que de la orden oscura, al menos en cuestión de la película, fue mi favorito de la orden oscura, obvio no contemos a Thanos, este integrante fue mi favorito, y la verdad yo esperaba bastante conseguir esta figura, veanlo está excelente, un molde muy muy bueno, muy genial, muy épico, muy fiel a lo que vimos en la película, se ve bastante genial, muy bien hecha la figura, y bueno vamos a reseñar esta hermosura, tenemos aquí una articulación de los 360 grados de su cabeza, puede hacerse muy bien hacia atrás, bueno puede hacerse bien hacia atrás, y bueno no tanto por la capucha, la estorba, igual es flexible, pero la estorba, se puede hacer muy bien hacia enfrente, y creo que más allá de lo que debería, y otra cosa que noté, vean, tenemos también aquí esta capa, se le quita y es un plástico flexible, vean, está muy bien hecho, pero igual esta capa se le puede quitar, y queda de esta manera el traje, que les parece si la dejamos así, para que podamos reseñarla mejor, igual estas partes que tiene aquí, como estas antenas, esta parte de su traje, son igual de un plástico flexible, tenemos prácticamente nada de parte lateral de la cabeza, articulación en ambos brazos, que es bastante buena, vean, como sube, está muy muy bien, tenemos articulación igual de giro completo en los brazos, tenemos articulación en el bíceps, doble punto de articulación en el codo, tenemos articulación en la muñeca, que se hace hacia un lado y hacia el otro, tenemos articulación en el tórax, que se puede hacer de esta manera hacia enfrente, y de esta manera hacia atrás, y también podemos girarla sobre su propio eje en esta parte, en la parte de la cintura igual tenemos articulación, pero no la voy a girar por completo, porque no quiero arriesgarme a dañar el faldón que trae, tenemos articulación en las piernas, que bastante bien, vean, hace muy bien este movimiento, puede subir bastante bien la pierna, y puede hacerla hacia atrás sin ningún problema, tenemos articulación en la parte superior de la pierna, doble punto de articulación en la rodilla, articulación de punta excelente, hacia arriba también muy bien, y en los laterales en caso de que se lo preguntaran, también tiene muy buena articulación, es una figura que está bastante bien hecha, una figura muy muy fuerte, en cuanto a lo que vinieron siendo las otras de Infinity War, creo que ha sido una de las mejores, si no es que muchos la colocan como la mejor figura, que sacaron de la película, hoy ustedes me dirán en los comentarios, que piensan acerca de esta figura, pero honestamente, esta figura es un figurón, es un figurón, fue una figura muy muy bien hecha de la película, y es de las mejores que nos ha dado Hasbro a nivel cinematográfico, la figura viene por supuesto con esta lanza, que ocupó igual en la película, muy bien hecha, igual es de un plástico medio flexible, tiene pues estos colores, que son como en bronce y en plateado en la parte media, y está muy bien. Bien amigos, para concluir con este video, les voy a dejar a los integrantes, con los que yo cuento de la orden oscura, solamente como podrán ver, me falta Call Obsidian, pero todavía me faltan tres piezas, para poder concluir la bafo, ya cuando la concluyas, tenganlo por seguro, que la voy a reseñar aquí, para que ustedes también la vean, y también ya vean completa la orden oscura, pero miren de por sí, se ve fantástica, para mí vale bastante la pena este 2 pack, ya que también nos trae esta figura excelente, que es Corvus Glaive, y esta figura de Loki, la verdad es que no se queda tampoco nada atrás, si no tienen ustedes la figura de Loki, de Thor Ragnarok, también les conviene bastante adquirir esta, ya que es mejor que la otra de hecho, pero bien escríbeme ahí abajo, cuál es tu integrante favorito de la orden oscura, o cuál es la figura que más te gusta, de estas que te estoy poniendo yo, aquí en mi vídeo, cuál es la que más te gusta de ellos, y además por si no lo notaste, ve este Thanos, se ve diferente, porque lo repintamos, entonces si no has visto ese vídeo, te recomiendo ir, a la lista de vídeos del canal, para que veas el tutorial, de cómo repintar a tu Thanos, en la descripción, te voy a dejar mi Instagram, para que vayas a seguirme, ya de que ahí a veces subo información, de Marvel Legends, que van a salir en los próximos meses, o cualquier otro tipo de fotografías, de mi colección y demás, o también si me quieres mandar algún custom, de los que hayamos hecho con anterioridad, también puedes hacerlo, también no olvides compartir, darle like y suscribirte, si te gustó el vídeo, ahora sí sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!